Yacaru Pora de los Capuchinos Yacaru Pora de los Capuchinos Foto, Eduardo Velázquez Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. Con Yacaru Pora, la comilona de los hermanos franciscanos capuchinos, se busca terminar un hogar para los adultos mayores más desprotegidos. El evento se realiza en los jardines del Complejo Barrail Costanera y se extiende hasta las 7, Yacaru Pora. Foto, Eduardo Velázquez, viviremos momentos de gran fraternidad. Agradecemos de corazón a todos los que están colaborando con los deliciosos platos con su servicio, con su presencia y su aporte, dicen los organizadores. Foto, Eduardo Velázquez, las adhesiones tienen un valor de 50.000 guaraníes para los adultos y 20.000 para los niños de hasta 10 años de edad. Diversión en Yacaru Pora. Foto, Eduardo Velázquez, empresas, organizaciones y profesionales de la gastronomía brindan una gran variedad de platos que va desde el tradicional asado dominguero, hasta delicias internacionales. El tradicional asado. Foto, Eduardo Velázquez, instalan cámaras de alta definición en el barrio San Francisco, Perú, violación sexual y trata de personas imprescriptibles. Yacaru Pora de los capuchinos, la liga itagueña conocerá a sus finalistas este domingo. Canción a Ángel Romero, se vuelve viral en Brasil. Contenido externo patrocinado.